Aquí en Puerto Rico Gana siempre buscamos ayudar a nuestra gente, a nuestro pueblo, de la manera que podamos. Y este es el caso de Carlos Hernández, que es un hombre resiliente, que ha logrado superar varias dificultades de salud y hace poco comenzó a tener algunos síntomas, por lo que se le practicó una endoscopía y le detectaron un tumor en el esófago. Así que es por esto que Carlos partirá junto a su familia a Orlando para someterse a un tratamiento costoso, pero que le va a ayudar a mejorar su calidad de vida. Así que es por esto que Carlos y su familia están pidiendo cualquier aportación para él poder mejorar con su calidad de vida, continuar con esa calidad de vida que todos merecemos allá en Orlando. Así que cualquier donación es buena, no hay donación pequeña y la puedes hacer a través de la tacha móvil al 787-669-8436. Mira el número ahí en pantalla, el 787-669-8436. Y lo repito una vez más, 787-669-8436. No hay donación pequeña, así que por favor, lo que pueda, un pesito, dos dólares, tres dólares, cuatro, lo que se pueda para ayudar a Carlos Hernández a mejorar su calidad de vida. Lo voy a repetir una vez más ya que no me lo han puesto en pantalla, así que escúchalo bien. 787-669-8436. Voy una vez más para que pueda anotar y enviar por ATH móvil tu donación. 787-669-8436. 787-669-8436. Esto es Puerto Rico Gana. Yo voy a una pausa y no te vayas, que venimos ya.